América en toda la zona del Caribe y ¿con quién? Pues con unos panelistas de excelencia, pero una de las artífices de este foro, sin duda, de las casamenteras de todo esto, es Cris Mendy Ureña, que moderará este debate. Ella, como ya veis, derrocha juventud y además experiencia. Es directora editorial de la revista Soy Caribe Premium, es una periodista con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación corporativa y ya desde muy joven asumió posiciones de responsabilidad en su país, en República Dominicana. Desde hace más de 15 años dirige la revista Caribe Premium en España. Es una revista internacional de turismo que lo que quiere es mostrar al mundo la excelencia y la calidad de los destinos del Caribe. Responsable de Comunicación y Relaciones Públicas de la Oficina de Promoción Turística, de República Dominicana en Portugal. Es seguro que muchas cosas más, pero ya la dejo para que modere este debate y para que también nos enseñe un poquito qué se está haciendo al otro lado del Atlántico. Gracias. Muchísimas gracias, Gemma, por tus palabras, por esa maravillosa introducción que me has hecho. Así es, estamos en esta mesa de debate que iniciamos justo en este momento donde vamos a hablar sobre los retos del sector turístico y hotelero iberoamericano post-COVID-19. Un tema muy interesante y que seguro, de seguro saldrán conclusiones muy buenas en cuanto al sector turístico. Gracias a panelistas de primer orden que tenemos en el día de hoy, a quienes voy a presentar. Y además de que tengo el placer de que gran parte de ellos son mis amigos. Así que muy contenta de que esto esté ocurriendo en España y también en República Dominicana. Andrés Pichardo Rosenberg, hola, gracias por estar con nosotros, quien es presidente de Casa de Campo Resort and Villas, profesional con más de 30 años de experiencia en el sector hotelero. Es el máximo responsable del destino de Casa de Campo, que contiene 1,800 villas, un hotel de 250 habitaciones, 11 restaurantes, 5 campos de golf, área de Chabón, anfiteatro, aeropuerto, puerto marítimo. Gracias, Andrés, por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros en esta mañana, allá en República Dominicana y tarde aquí en España. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Saludo igualmente a Daniel Carrillo, gerente corporativo de ventas de Turkish Airlines, experto en turismo con más de 20 años de experiencia en el sector turístico. Ha ocupado puestos de responsabilidad en diferentes áreas de negocios que le han permitido desarrollar habilidades como la gestión de equipos, el desarrollo comercial, la visión estratégica y el análisis de mercado. Daniel, gracias también. Muchas gracias a vosotros. Buenos días y buenas tardes a todos. Un placer saludar a Joel Santos, empresario del sector turístico con más de 25 años de experiencia, vicepresidente ejecutivo y socio fundador de la empresa Coral Hospitality Corp, que se dedica a la administración de hoteles, condominios, hoteleros y otros servicios en el ramo turístico bajo las marcas Coral Hotel, Celister International Vacation Club, con más de 35 propiedades en administración y más de 1,700 empleados en la República Dominicana, México, Jamaica. Además, es pasado presidente de la Asociación de Hoteles de República Dominicana, Azona Ores. Gracias, Joel, por acompañarnos. Un placer estar con ustedes en esta mañana y en esta tarde para Europa y pues dispuesto siempre a conversar sobre los temas tan importantes del sector turístico iberoamericano. Bueno, quiero saludar también a María Jiménez, manager de viajes corporativos de FIAP, Fundación de Cooperación Internacional entre Administraciones Públicas, presidida por la vicepresidenta del gobierno y cuyo patronato lo conforman los ministros de Asuntos Exteriores, Justicia y Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como secretarios de Estado. Su objetivo desde el comienzo ha sido tratar que las ocho mil personas que se desplazan bajo FIAP estén acompañadas en el viaje de principio a fin. Además, es vocal de Relaciones Externas y Administraciones Públicas de la Junta Directiva de la Asociación Española de Gestores de Viajes, AEGVE. Un placer, María, saludarte. Hola, buenas tardes desde España y buenos días para todo Caribe y Latinoamérica. Pues un placer estar con vosotros y aportar lo que podamos para reactivar el turismo, que es importantísimo para la economía de todos los países. Así es, gracias a todos por disponer de este tiempo y yo sé que vamos a sacar conclusiones muy positivas gracias a la experiencia que ustedes tienen en los sectores, en las diferentes empresas en las que se desarrollan en el sector turístico. Quiero también anunciar a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat que está habilitado en este foro y en la parte final estaremos dando respuesta a algunas de las preguntas que se vayan formulando. Bueno, señores, estamos aquí hablando de varias empresas. Tenemos el sector hotelero, tenemos el sector de la aviación, tenemos el sector corporativo de viajes, o sea, piezas fundamentales en lo que tiene que ver con el turismo. Justo hace una semana aproximadamente, Excel Tour, principal lobby de industria turística aquí en España, ha pronosticado una caída de ingresos del sector turístico en torno a 124 mil millones de euros para este año 2020. Cifras de verdad que son muy alarmantes y además preocupantes. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduce el impacto del COVID-19 en tu sector, Daniel, que es uno de los pilares fundamentales a la hora en el sector turístico? Bueno, por resumirlo de una manera rápida, yo diría que ha sido una tormenta perfecta. Ha sido rápido, prácticamente sin margen de maniobra para las aerolíneas. Hemos tenido que tomar decisiones drásticas y quizás la faceta más difícil que todavía nos queda por gestionar es la incertidumbre que tenemos por delante. Está claro que para una aerolínea tener los aviones en tierra es lo peor que puede ocurrir. Supone una gran pérdida de negocio, un daño económico irreparable porque además un asiento en definitiva es un producto perecedero. Es decir, si no lo vendes no tienes una segunda oportunidad. Y como decía, ahora mismo las incógnitas están dirigidas a cómo vamos a recuperar, cuándo vamos a poder retomar la operativa y de qué manera. Parece que empezamos a ver algo de luz. La Comisión Europea ya está dando también algunas instrucciones o algunas sugerencias de cómo tiene que ser. Inicialmente se hablaba de mantener los asientos centrales vacíos, cosa que no apoyan. Lógicamente es una cuestión económica, es inviable dejar los asientos vacíos para una aerolínea. Pero aún así existen muchas preguntas a las cuales no hemos encontrado respuesta. Va a llevar su tiempo, sobre todo en cuanto a medidas de seguridad sanitaria, de cómo vamos a viajar. Algo que ya estamos todos prácticamente familiarizados es el distanciamiento social. Es decir, parece que la medida más eficaz para evitar el contagio es mantener distancia entre las personas. Bueno, pues en un avión es bastante complejo. Ya no solamente en el propio avión, es decir, cuando estás sentado en tu asiento, sino en todo lo que es el journey que se llama del cliente. Es decir, cómo vamos a facturar. Pues posiblemente ahora ya no vayamos al mostrador, entregamos nuestro pasaporte para que nos den las tarjetas de embarque. El sector de la aviación también es un sector que tecnológicamente siempre ha sido pionero, pero ahora posiblemente de manera forzosa digan, no, no. Es decir, venga usted con su tarjeta de embarque en el móvil o en algún dispositivo electrónico o impresa desde casa, porque no se la vamos a dar en el aeropuerto. Claro, efectivamente, Daniela. Hay muchas medidas que se van a estar incorporando y eso vamos a estar hablando también más adelante respecto a la seguridad que está buscando ese viajero, esa persona que quiere viajar. O sea, ya van a ser muchísimo más las exigencias a la hora de nosotros elegir la aerolínea en este caso y también el destino. En tu caso, María, que tienes que ver con, y trabajas directamente con el sector de viaje corporativo en la administración pública, ¿cómo está afectando este COVID-19 en tu área? Pues, por ejemplo, para nosotros muchísimo. Nosotros, al ser una fundación de cooperación internacional en administración pública, siempre lo explico, no hacemos ayuda humanitaria, es todo entre gobiernos, son capacitaciones y congresos. Date cuenta, nosotros tenemos dos programas de la Unión Europea muy potentes y muy grandes en toda Latinoamérica y Caribe. Hace tres días tendrían que estar 200 personas en Guatemala durante una semana. Se ha cancelado todo, se canceló desde marzo. O sea, para el viaje corporativo es bastante hecatombe. El cooperación internacional es muy duro porque son cosas que dejas de hacer y dejas de enseñar y dejas de transmitir conocimiento, pero es un impacto brutal y un impacto brutal también económico, porque si las empresas, o sea, la manera de reaccionarse de todas las empresas y de las, y por ejemplo, de la fundación, que es cooperación internacional, es el cara a cara con la gente y ir a los países. Si tú dejas de hacer eso, son ingresos que dejas de tener, experiencia que dejas de aportar y conocimiento que se pierde. Y ahora mismo estamos que no sabemos cuándo ni cómo vamos a poder volver a empezar. O sea, yo creo que es muy importante que todas las administraciones públicas vayan compactas y que tengan una estrategia bien definida, porque al final el viaje corporativo influye muchísimo en el turismo. O sea, nosotros tenemos a muchísima gente que movemos y que a lo mejor en sus vacaciones, cuando viajas de viaje de negocios, es otra manera de conocerlo. Con nosotros va con todo organizado. Entonces, si le ha gustado, él puede volver y puede llevar a su familia y puede comentarse a la gente. O sea, son canales que se van cortando por la situación que tenemos ahora mismo. Es muy complicada. Además de que la gran mayoría de estos viajes corporativos se hacen para convenciones o se hacen para reuniones, donde efectivamente hay cúmulos de personas interesantes. O sea, que vamos a estar hablando también efectivamente de ese sector de viajes corporativos que se prevé, que es uno de los que más rápido se vaya a reinsertar en el ruedo de la apertura en cuanto al turismo. Más adelante estaremos conversando contigo sobre este tema en cuestión. Ahora quiero hablar con Andrés, Andrés del destino Casa de Campo, y es con relación a los principales retos que se está enfrentando el turismo y qué acciones ha tenido que implementar Casa de Campo para hacer frente a las consecuencias de esta crisis del COVID-19. Muchas gracias. Fíjate que una de las situaciones más importantes para nosotros es mantener un sentido de responsabilidad social bastante alto con la comunidad, protegiendo más que nada nuestros recursos más importantes que el talento humano. A través de programas solidarios, a través de mantener y garantizar su trabajo. Y en fin, tratar de que cuando abramos tengamos... porque el dominicano es muy resiliente y la industria turística es una industria que conecta a gente y motiva la interacción humana. Y hay un balance muy... hay que mantener un balance entre lo que es el miedo y la confianza, lo cual es muy delicado. Y tenemos que buscar mantener esa confianza a través de protocolos, a través de medidas confiables que podamos colocar en los hoteles. Esto incluye distanciamiento físico entre mesas, filas, check-in y check-out, paneles de plexiglas, mascarillas, desinfectar habitaciones, los vehículos. En fin, hay que rediseñar los bufets para que haya menos contacto por cliente. Son una serie de medidas y protocolos que estamos en este momento diseñando y terminando de implementar para estar preparados para la nueva era, lo que llamamos lo nuevo normal, ¿no? El nuevo normal, exactamente. Que va a cambiar y disminuir los puntos de contacto a través de la tecnología. Los códigos QR, check-in, virtual, poder hacer la reserva de los restaurantes por medio del dispositivo móvil y obtener información, etcétera, etcétera. En ese proceso estamos para garantizar el nuevo normal que sea confiable y seguro y que haya menos temor a ir a los destinos turísticos. Efectivamente. Bueno, hay muchas cuestiones referente a los países, a las empresas, de cómo van a estar garantizando esa seguridad a los viajeros. Recordemos que en esta semana España lanzó una medida diciendo que todo aquel que venga del extranjero tendrá que tener una cuarentena de 14 días y tendrá que cumplirla o en su casa o en los hoteles donde se alojen. ¿Cuáles medidas, Joel, en tu caso, cuáles medidas se implementarán a las personas que lleguen a República Dominicana? O, por ejemplo, también si se realizarán pruebas de COVID-19 para descartar contagios antes de en el aeropuerto. O se pedirá que cuando se haga una reserva, uno de los requisitos sea que tenga la prueba del COVID. O sea, hay muchas cuestiones que estamos teniendo y que surgen cada día referente a esa nueva forma de viajar. Cuéntanos, ¿cuáles son esas medidas? ¿Y qué crees que debe implementarse en los países de ahora en adelante? No te escuchamos. Lo primero que debo decir es que está claro de que los destinos turísticos deberán dar una muestra de confianza a los turistas para poder viajar a largas distancias o, en el caso de Estados Unidos a República Dominicana, tres, cuatro horas, dependiendo de la ciudad donde vengan. La realidad es que hay que establecer protocolos y los protocolos no son exclusivamente de los hoteles, sino que toda la cadena que involucra al turista tiene que estar involucrada, comenzando con los aeropuertos, los transfers, hoteles. En el caso de los países caribeños, los que manejan las excursiones son fundamentales en este proceso. Es decir, es prácticamente unos protocolos 360 que puedan garantizar de que en todos los lugares donde el turista va a pernoctar, pues tiene las mismas garantías. Además de esto, estos destinos deberán buscar certificaciones de sus protocolos. Es decir, no bastará un protocolo emitido ni por un lugar en específico, es decir, un hotel en este caso, ni mucho menos solamente que los países lo avalen. Es decir, tendrán que tener certificaciones internacionales muchas veces relacionadas con los socios estratégicos de la industria, particularmente para el caso dominicano me refiero a los turoperadores. La República Dominicana particularmente tiene mucha experiencia en este tipo de trabajo, es decir, de sacar certificaciones aliadas a los turoperadores, ya que ellos mismos se encargarán de mercadear en los países emisores pues estos productos. Y claramente, como ya se mencionó en el caso de los hoteles, los protocolos deberán abarcar todos los aspectos de recepción, restaurantes, áreas comunes, enfatizando el distanciamiento, uso de mascarillas, guantes, etcétera. Ahora bien, también debo aclarar algo desde el otro lado de la balanza. Al final, yo soy de los que cree y claramente todos estos protocolos deberán estar bien avalados, pero al final también la población se va a ir acostumbrando a vivir dentro de un ambiente de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que deberá haber un balance entre la operatividad de costos y los requisitos necesarios para poder operar, porque al final de cuentas, la industria turística deberá permanecer. La industria turística no puede desaparecer y no puede hacerse inviable, que es otro elemento que hay que analizar de una manera bastante crítica. Y al final de cuentas, pienso que el mundo irá tomando una normalización. Los países necesitan del turismo y las personas necesitan el ocio. El ocio ya no es un lujo como lo era en el pasado. El ocio es prácticamente una necesidad de las personas en estos tiempos. Por lo tanto, habrá un balance entre todos estos aspectos y estoy seguro de que la industria turística, que es resiliente, pues sin duda alguna saldrá adelante de estas circunstancias. Muy bien. Hablaba Joel de las certificaciones que muy probablemente o casi seguro ya los países tendrán que buscar esas certificaciones para garantizar la seguridad a esos viajeros. En el caso de las aerolíneas, Daniel, ¿hay alguna certificación establecida o que se prevea que ustedes tengan a la que acogerse para así garantizar esa seguridad que el viajero va a pedir? Va a pedir ahora en adelante a la hora de elegir un destino o una aerolínea. A ver, en el caso de las aerolíneas existen muchísimas certificaciones y normativas que son de obligado cumplimiento. Es decir, está el ente que es IATA, que regula la mayoría de las normativas que existen. Concretamente en lo que es esta pandemia, el COVID, sí que estamos más al servicio de lo que establezcan los gobiernos. Es decir, Joel mencionaba algo que para mí es muy importante, debe existir unidad de criterio. Una aerolínea, nosotros, por ejemplo, que volábamos a más de 103 países. Claro, imaginemos lo que puede suponer que cada país aplique su propia normativa que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, es muy importante que exista esa unidad de criterio en toda la línea. Es decir, también que el viajero sepa qué se tiene que adaptar, qué medidas debe llevar desde su casa, qué es lo que se va a encontrar en destino también. Porque imaginemos por un momento que esta normativa que han lanzado aquí en España, pues el viajero que vaya a venir, nadie le informa, nadie lo sabe, pero llega y 14 días encerrado en un hotel donde no puede salir a la ciudad prácticamente y ha venido por 7 días de vacaciones. Entonces, no existe como tal en estos momentos una normativa que diga COVID-free en el segmento de las aerolíneas. Sí que existen normativas de seguridad que vamos a ir viendo que se van a implementar y van a ser de obligado cumplimiento para todas las aerolíneas. ¿Cuáles son esos protocolos que ya se están asumiendo en las aerolíneas? Hemos visto durante la semana un caso específico de una aerolínea que viajó a Palma y que los viajeros estaban quejándose con la tripulación porque entendían que había un exceso de pasajeros. Pero claro, aquí entra el tema de lo que está permitido por ley, de lo que no está permitido y también de lo que cada aerolínea, en este caso, asuma como medidas que pueden controlar y dar la seguridad a los viajeros. ¿Cuáles son esos protocolos que están implementándose ahora en las aerolíneas? Correcto. A ver, en estos momentos, pues nuevamente existe mucha confusión. Es decir, sí que es cierto que existe una limitación de ocupación, pero no hay ninguna ley que diga que se tiene que dejar el asiento central libre. Ahora mismo, las medidas, las principales, las más inmediatas que se están tomando por parte de las aerolíneas es obligatoriedad del uso de la mascarilla. Evidentemente, mantener el distanciamiento en todos los procesos que implica el volar, pues el mostrado de facturación, facturar equipaje, un embarque en el avión y un desembarque más ordenado para evitar las típicas aglomeraciones en el pasillo central para recoger el equipaje, etcétera. Una exhaustiva limpieza y unos protocolos de desinfección de los aviones durante las escalas. Digamos que esas son las medidas más generales y más inmediatas que se están tomando, ¿no? Pero que evidentemente, vuelvo a lo inicialmente que decía, ¿no? Es decir, se necesitan protocolos estandarizados para todo el mundo, para que todos esos procesos sean idénticos en todas partes. Efectivamente. Andrés, comentabas hace un momento sobre las diferentes medidas que se van a estar implementando. En el caso de Casa de Campo, que tiene un aeropuerto, que tiene un centro de convenciones, que tiene el puerto, bueno, son varias atracciones en un mismo destino. ¿Cómo será de ahora en adelante o cómo prevés esas experiencias del viajero desde que llega al aeropuerto hasta que se integra a las opciones que ustedes tienen en cuanto a turismo? Básicamente, va a haber una transformación completa a nivel de los puntos de contactos por parte del cliente. Más tecnología, menos pacto. Y claro, como decía Daniel, también va a haber muchas regulaciones a través de los operadores y líneas aéreas diferentes. Y es una labor conjunta entre el sector privado y el sector público para poder consensuar esa estandarización de protocolos que vayamos a implementar en todos los destinos. Habrá algunos que serán para los cruceros, otros que serán para los barcos privados, aviones privados de vuelos comerciales que llegan aquí a la Romana. Y en fin, esto va evolucionando día a día. Hay nuevas tecnologías que van saliendo día a día. Hay nuevas presentaciones de nuevos conceptos para disminuir y minimizar el contacto físico. Y nosotros llamamos siempre el distanciamiento como distanciamiento físico, no un distanciamiento social. Porque queremos asegurar la interacción humana. Queremos mantener ese contacto humano, pero con la debida preventiva de las medidas que vayamos a tomar para garantizar el bienestar y la confianza del viajero. Pero es complejo. Por eso te digo, cada día está evolucionando tanto que lo más importante es garantizar la confianza al viajero para disminuir el miedo a viajar. Como decía Daniel también, el tema de los protocolos, ya desde el origen, porque había un tema que los países más infectados, con más casos de mayor contagio, como España ha sido Italia, como ha sido el estado de Nueva York, Estados Unidos, cómo vamos a limitar esos pasajeros. Porque al final son pasajeros que posiblemente quieran viajar igual que cualquier otro. Pero se van a controlar básicamente desde el punto de partida del mercado, más que el destino. El aeropuerto de Nueva York, el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Milán o cualquiera que diga de Italia, son los que van a regular esa salida de esos pasajeros. Y nosotros tenemos que aplicar a la llegada y al check-in y a la llegada de los pasajeros en el puerto marítimo, al aeropuerto y al hotel, que se cumpla normativa de nuestro protocolo individual. De acuerdo. Joel, apoyarse en el turismo local. Ahora estamos hablando de estrategias. Estamos viendo cómo los diferentes países se están preparando para esta apertura. Muchos países ya lo han anunciado, otros países todavía no han anunciado esas posibles fechas de apertura. Es pronto realmente para quizás prever, pero bueno, se están preparando porque evidentemente los escenarios con los que nos vamos a encontrar de ahora en adelante son totalmente nuevos. Entonces, se está hablando de que muchos destinos se van a apoyar en el turismo local, precisamente por las tantas restricciones que hay y por los largos vuelos. O sea, van a buscar y a tratar de minimizar esos largos vuelos y tratar de concentrar ese turismo cerca del destino donde quieren estar. ¿Cómo ves esta estrategia de apoyarse en el turismo local? ¿Tú crees que esa puede ser una de las claves de la recuperación de los destinos y en este caso de República Dominicana? Bueno, voy a resumir en una frase para luego ampliar. Es un buen comienzo para destinos como República Dominicana, pero no es suficiente. Ahora voy a explicarme un poco. Claramente, esta crisis tiene una particularidad y es que de la que yo llamo de dos vías. Normalmente, nosotros estamos acostumbrados a manejar crisis de una sola vía. Por ejemplo, tenemos un efecto, un huracán, por ejemplo, que tiene efectos sobre nuestro país, pero la demanda está intacta. En este caso, es de dos vías, en el sentido de que nuestros países emisores de turistas están afectados también. Y como consecuencia de eso, esos países, en su estrategia de recuperación económica, están tratando de mantener a sus nacionales dentro de sus países, ofreciéndoles a su vez su propio turismo interno. Es decir, eso nos obliga a nosotros a lanzar una estrategia de turismo interno propio para comenzar a trabajar todos los aspectos, a que verdaderamente los dominicanos, en este caso, puedan disfrutar de las facilidades turísticas. Y de nuevo, no me refiero solo a los hoteles, sino a todas las facilidades turísticas que tiene el país. Ahora bien, el otro elemento importante de esta estrategia es que, para el caso de la República Dominicana, y obviamente funciona también en todos los países, México, Jamaica, etcétera, los nacionales pueden hacer turismo interno y promover a través de las redes sus propios países, para que entonces los extranjeros puedan darse cuenta de que los nacionales están vacacionando en los lugares que ellos pudieran ir, que el país está apto para recibir turistas, que claro, como digo yo, que se está pasando un buen tiempo también, ¿por qué no decirlo? Y realmente, en el mundo moderno, los locales, los nacionales, son un gran batallón de mercadólogos digitales a favor del país en cuestión. Y por lo tanto, pues sí, es fundamental comenzar las aperturas con los nacionales. Ahora bien, desde el punto de vista económico, en países con mercados limitados, como las Islas del Caribe o como los destinos caribeños, pues obviamente no es financieramente suficiente para mantener a los hoteles funcionando de manera adecuada. Claramente, es un paso inicial para que los turistas internacionales regresen a nuestro país. Muy bien, y se prevé, María, en este caso, se prevé que el sector de viajes corporativos sea uno de los que vaya más rápido y que pueda ser el que se reactive más rápido. ¿Crees que están preparados tanto las empresas, las instituciones como los viajeros para esta nueva realidad? Pues yo creo que sí. De hecho, el sector del turismo de negocios ya ha empezado a activarse. Nosotros acabamos de mandar a cuatro personas a Sargel, no es mucho, pero son cuatro. Y yo creo que al final todo es ser consciente de que estamos en plena pandemia que ahora mismo prácticamente no se sabe nada del bicho que está atacando a todo el mundo y es un ejercicio de responsabilidad. Ser consciente de que cuando tú sales de un país y no eres positivo o no eres asintomático y cuando llegas a otro tienes que tener clarísimo las medidas de seguridad hacia ti y hacia el resto de la gente de esos países que tienes que llevar la mascarilla, los guantes, la distancia entre personas. Pero es que lo que no puede hacer esto es que se paralice todo porque si se paraliza todo es muchísimo peor el porvenir que lo que estamos viviendo ahora. Entonces, es como todo, acostumbrarnos, que es lo que la gente de FIA ahora mismo tiene muy metido en la cabeza, que esta situación ahora mismo es la que hay, llegará un momento aunque ya no sea esto. Entonces, lo que tienes que hacer es cumplir unas normas de seguridad perfectamente protocolizadas para que tú no lo transmitas pero el trabajo que tú desempeñas se siga desarrollando. Es que, lo que no podemos hacer es morirnos todos de miedo y cerrar todo que es lo que estamos haciendo y lo que han hecho muchísimos países. España la fue primero. O sea, tú no puedes paralizar todo. O sea, lo que tienes que hacer es concienciar a la gente de lo que hay que hacer. Es la única manera. Y por eso el turismo de negocios que es el que yo me refiero de cooperación internacional está activándose. No podemos dejar abandonado ni a la gente ni a lo que se está haciendo. ¿Y qué piensas de la medida que lanzó el gobierno esta semana de los 14 días de cuarentenas a las personas que vengan de fuera de España? Pues yo creo que es una medida que no está pensada. Es absurda. O sea, tú no puedes querer reactivar el turismo en España o en cualquier punto del mundo y decirle a mí, imagínate, me voy a República Dominicana y me dicen ahí, oye, no señorita, usted tiene que estar 14 días metido en la habitación de un hotel. Es que es ridículo. Porque lo único que haces es que, o sea, soltando cosas como esas en prensa y a la opinión pública lo que haces es que la gente no vaya a sus países. Porque si tú llegas a un país y tienes que dar 14 días en cuarentena, ¿qué haces? O sea, lo que creo que sí deberían de hacer es concienciar de que lo que tenemos encima es malo, el COVID es muy malo, porque cuando ataca, ataca de una manera brutal, pero tienes que darle a la gente herramientas para que pueda hacer su, seguir haciendo su vida relativamente normal y seguir viajando y seguir conociendo otros sitios y seguir haciendo turismo de negocios con otros países mientras dure esto. A mí personalmente es que me parece que fue tirar un balón al aire y lo recogió todo el mundo. Me parece muy absurdo. Aparte que es inviable porque se hunde el turismo, se hunde la economía del país, se hunden las aerolíneas, se hunden los trenes, todo. Efectivamente, has hablado de varias empresas que unifican al sector turismo, hotelería, aviación, oferta. Andrés, en el caso tuyo, que también manejas aeropuerto, ¿han pensado hacer alianzas entre hoteles y aerolíneas para lograr reactivar ese turismo pronto en República Dominicana y en especial en Casa de Campo? ¿Qué piensas tú que se pueda hacer para, de manera estratégica, unir, unirnos todos y fortalecer ese turismo que ahora mismo está desplomado? Bueno, más que hacer alianza estratégica es crear lealtad con nuestros partners que tenemos hace muchos años apoyándonos con la operación aérea en el aeropuerto y básicamente dar algún tipo de beneficio para poder incentivar los vuelos y ir de la mano con ellos para ver sus necesidades y adaptar un poco la operación del aeropuerto tanto como la marina y el puerto marítimo e ir de la mano con nuestros partners es adaptar los protocolos en base a la necesidad de cada cual básicamente. Efectivamente, se ha hablado de caídas tremendas aquí en España. Joel, me gustaría saber de qué cifra o qué porcentajes estamos hablando de pérdida en el sector turístico en República Dominicana. No sé si puedes orientarnos en cuanto a dónde van las orientaciones. En República Dominicana, para que tengan una idea, recibe ingresos por el sector turístico, es el principal generador de divisas para la economía dominicana. Unos 7.500 millones de dólares al año. Se está esperando que el sector deje de percibir este año unos 5.000 millones de dólares como escenario base pudiera ser más. Es decir, estamos hablando de una caída importante de un 70-75% dependiendo de la profundidad o de la rapidez con que se pueda recuperar el sector en el resto del año. Y sobre tu pregunta anterior del tema de las líneas aéreas, yo quería agregar que en las crisis normalmente se dan integraciones verticales a lo largo de la industria. es decir, no es anormal de que fruto de esta situación a lo largo de toda la cadena turística, hoteles, agencias de viajes, etcétera, se dé un proceso de integraciones verticales buscando reducir el costo a lo largo de la cadena. Ahora bien, entiendo que los países, los países caribeños, por ejemplo, que han tenido como estrategia incentivar la oferta hotelera a través de, obviamente, incentivos fiscales, posiblemente deberán acercarse a las líneas aéreas y buscar esquemas de incentivo para las mismas, para que puedan viajar a los países caribeños en este caso. ¿Por qué? Porque la industria de viaje o de transporte aéreo turístico desde antes de la crisis, y me estoy refiriendo hacia países como República Dominicana, venía confrontando algunas dificultades, es decir, grandes turoperadores que tenían líneas aéreas disponibles para transportar turistas, venían confrontando algunas dificultades, por lo tanto, ya había una señal antes de la crisis de que había que mover la estrategia de incentivo hacia lo que es el componente aéreo. De acuerdo. A ver, Daniel, estamos tocando parte de tu territorio con el tema de la alianza de aerolíneas, hoteles y todos los sectores que tienen que ver con el turismo. ¿Qué nos puedes contar en esta línea? Bueno, a ver, nosotros venimos ya, no es algo nuevo, es decir, venimos ya muchos años haciendo colaboraciones con mayoristas, con troperadores, con agencias de viajes y con destinos también, es decir, dentro del sector pues el formato del famtrip es un formato muy conocido y muy apreciado por todos los participantes porque al final te permite conocer un destino, ¿no? Y luego pues promocionarlo o venderlo mucho mejor. Nosotros hacemos centenares de acciones a lo largo del año pero insisto, no es algo que vayamos a hacer o que hemos hecho en los últimos meses, venimos muchos años atrás haciendo este tipo de viajes también dirigidos a prensa en ocasiones para que justamente puedan conocer un destino y se pueda promocionar en origen donde son los periodistas o los agentes de viaje, ¿no? es una práctica habitual que normalmente la hacemos pues entre puntos donde estamos volando y que van dirigidas como digo a posicionar de mejor manera el destino a incrementar el conocimiento del mismo y que podamos incrementar también el número de pasajeros que podamos transportar hacia ese destino. Lógicamente cuando todo se recupere pues habrá que reforzar y seguir trabajando en esa línea pero con más énfasis todavía. Hablando de alianzas entre aeropuertos, entre aviones, entre hoteles, Andrés, ¿tú crees que cuando empecemos a abrir ya el tema turístico en República Dominicana ¿tú crees que la oferta tendremos más oferta a la hora de viajar? ¿Los paquetes irá a la baja? ¿Irá a la alta? Porque claro, ahora con el tema de los aviones de que tienen que tener una ocupación mínima o máxima más bien se anuncian de que posiblemente los tickets a ellos te suban. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Cómo tú crees que van a ir orientadas las ofertas para el viajero? Evidentemente que hay que reactivar la industria turística a través de las agencias de viajes de turoperación aerolíneas y los hoteles. También está la oferta y la demanda y también están los costos adicionales incrementales por la medida de protocolos que se van a implementar que hay que tomar en consideración que son negocios que tienen que cubrir sus costos y inicialmente yo preveo que va a haber ofertas para abrir los mercados para relanzar la industria turística y para poder crear esa confianza de que tanto hablamos. Luego posteriormente seis meses o un año se irá regularizando esas tarifas en base a los costos adicionales incrementales que todos tenemos que implementar y al final tiene que haber un margen de beneficio y no trabajamos para tener pérdidas. Por lo cual yo estimo que al principio sí va a haber ofertas yo creo que va a haber valores agregados que tenemos que implementar con amenidades adicionales en los hoteles y los destinos para poder complementar esa demanda y poder incrementar el deseo de viajar pero al final y a cabo sí va a haber aumentos en los costos. Bueno son muchas preguntas señores que tenemos ahí en el chat que estoy viendo ahora mismo hay varias preguntas también que han hecho los participantes vamos a darle paso en breve antes yo quiero que María me evita o nos explique a todos hacia dónde van a dirigir los esfuerzos de comunicación y marketing de cara a este año y al próximo año 2021 y cuáles son esas expectativas Pues yo creo que en nuestro caso es sencillísimo es en hacer participar a gente por ejemplo en los fondos de nuestra fundación todas las campañas de marketing de información van dirigidas a eso son provienen de la Unión Europea entonces en nuestro caso es mostrarle a la gente que todos estos proyectos tienen el respaldo detrás de la Unión Europea que no nos que son proyectos que siguen vigentes que van a estar vigentes que no se van a dejar caer que aprenderemos a vivir el tiempo que nos toque con lo que hay ahora pero hay que seguir avanzando entonces yo creo que todos los esfuerzos es no tanto en decir que todo va a ser igual y que todo va a volver a ser lo mismo porque no es real porque habrá muchísimas cosas que van a cambiar o sea yo por ejemplo ahora mismo estamos nosotros aquí cada uno en una punta a través de una pantalla de un ordenador entonces creo que en el caso del turismo de negocio bueno el business travel habrá cada vez más acciones como esta con bicho y sin bicho pero entonces por eso no sé creo que es adaptarse al cambio o sea es saber vivir con lo que nos está tocando y saber vivir con las reglas que vamos a tener que vivir cuando todo esto pase sobre todo hay que transmitir una sensación de seguridad o sea hay un incertidumbre muy grande pero hay que estar seguro de que esto va a seguir avanzando y que todo lo que pueda volver a la normalidad va a volver a la normalidad y que la gente va a seguir viajando porque la gente sigue queriendo conocer otros países entonces creo que es una baza que tenemos que jugar pensándola muy bien y con una estrategia muy clara y por supuesto con todos los que estamos metidos en esto unidos con las estrategias muy definidas entre las cadenas hoteleras entre las aerolíneas entre las tiendas que hay en cada país la gente cuando va a otro país no sé y hablo del business travel del turismo obviamente pero la gente está las seis horas ocho horas lo que tenga marcado de la escaleta del día en lo que esté haciendo pero luego cuando cierran de allí esa gente quiere conocer el país donde ha llegado que son siete días cinco o dos entonces creo que tenemos que tener un poco de optimismo que las cosas cambiarán pero que no los cambios no son malos todos y sobre todo transmitir seguridad en que todo volverá a ser relativamente normal efectivamente vamos a hacer una ronda rápidamente de puntualizaciones antes de pasar a la parte de preguntas de nuestro chat que está muy activo por cierto quiero que me cuentes Andrés cuáles son esas valoraciones finales y titulares que nos dejan esta situación del COVID-19 de frente al turismo y a lo que hemos hablado en el día de hoy yo creo que la cosa que nos deja esta experiencia es que tenemos que reinventarnos tenemos que transformarnos como seres individuales y como empresas para crear ese flujo de seguridad de confianza de parte del viajero estamos viendo una tendencia de demanda para menos frecuencia de viaje pero más duración distancia en los destinos lo estamos viendo en la plataforma de reservas que la gente prefiere viajar menos pero viajar más tiempo por más tiempo en el destino y yo lo que creo es que siempre hablo de que un gran hotel es la suma de sus experiencias tenemos que mejorar las amenidades tenemos que mejorar la oferta complementaria y darle esa confianza en la línea vertical que dice Joel de la integración vertical dar esa confianza en todos los puntos de esa integración vertical buenísimo Joel puntualizaciones y valorizaciones que tengas bueno yo yo creo que la industria turística a nivel mundial es resiliente creo que quiero resaltar lo que dije ahorita de que la la gente ya no ve el ocio como un como un lujo sino que lo ve como una necesidad yo estoy seguro que los fundamentos de la industria están allí estoy seguro que las personas regresarán lo que nosotros tenemos que darles es la confianza y la seguridad de que de que ellos y sus seres queridos están seguros con nosotros y ese será nuestro trabajo y este trabajo debe ser de la mano con todos los componentes de la industria turística a nivel general creo que la gran enseñanza que nos deja esta situación es que tenemos que trabajar más de la mano todos los componentes del sector privado con el sector público ya yo creo que no se debe aceptar que haya vamos a decir que se pierda el tiempo en muchos temas yo creo que tenemos que estar prestos para dar las respuestas que se nos requieren en el momento adecuado y al final eso creo que es lo que nos quedará como aprendizaje a todos los miembros de la industria de que no todas las cosas son para siempre y que tenemos que constantemente estar cambiando nuestra manera de proceder para mejor buenísimo Daniel que nos puedes contar últimas puntualizaciones antes de pasar a las preguntas de nuestros participantes bueno yo estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo y es que necesitamos un cambio de modelo necesitamos un cambio de paradigma de cómo se han hecho las cosas hasta ahora por necesidad actual de lo que estamos viviendo y porque para volver a construir el turismo pues hay que hacerlo de manera diferente en este sentido solamente hacer rápidamente referencia a uno de mis intereses que es el desarrollo del turismo sostenible creo que ahí podemos encontrar muchas de las respuestas y muchas de las claves para volver a construir un sector que sin duda es el motor de muchas economías y que como bien dice Joel posiblemente sea de los más resilientes porque se sobrepone a prácticamente todo por lo menos así lo ha demostrado y es una oportunidad la que tenemos ahora mismo así es María ahorita dijiste más o menos algunas puntualizaciones pero si quieres agregar algo nada yo decir que creo que es una oportunidad magnífica para reinventar el turismo estoy de acuerdo con todos ellos y creo que lo que dice Daniel es muy importante es la sostenibilidad porque a lo mejor si no hubiera pasado esto hasta cuando puedes estirar el hilo cuál es el momento en el que ese hilo si no es sostenible se rompe yo creo que es eso que sobre todo es una oportunidad para reinventar el sector excelente bueno es el momento de pasar ahora a la sección de preguntas voy a invitar a Alejandro Rodríguez quien va a dirigir esta parte inicialmente habíamos hablado de una hora pero como ven el tema es demasiado amplio hay muchas cuestiones muchas dudas muchos temas que debatir y vamos ahora a complementar este foro con esta parte y esta fase de preguntas Alejandro bueno felicidades a los panelistas la verdad es que el gran nivel que habéis demostrado ha respondido muchas preguntas que me llegan por whatsapp que me llegan por email pero vamos a intentar como ha dicho Chris Medi llevamos un poquito justos de tiempo vamos a intentar que podamos abarcar lo más posible primera pregunta nos dice Leila Boasier que es directora de la oficina de promoción turística de la República Dominicana para Praga Europa Central y del Este que conoce que hay establecimientos de forma individual hotelera en República Dominicana que están ofertando haciendo estrategias desde el sector privado para vencer al COVID-19 Joel creo que has contestado algo antes parcialmente nos podrías decir cuáles son estas estrategias COVID-free en los hoteles dominicanos y cuáles son las estrategias de relanzamiento del mercado si yo yo mencioné durante las preguntas de que de que ya se estaban trabajando unos protocolos concretos protocolos que van a ser certificados por empresas internacionales instituciones internacionales de prestigio y más allá buscando hacerlo de la mano de los socios estratégicos de la industria particularmente de los turoperadores que son en gran parte los responsables de traer al país esos turistas y así y así se garantiza la satisfacción de los clientes obviamente como también mencioné estos protocolos van a van no solo van limitados a los hoteles sino que cubren toda la cadena de la industria desde los aeropuertos hoteles transfers es decir todo lo que tiene que ver con el transporte transporte de clientes y transportes de empleado también porque también los obviamente los empleados los colaboradores son una parte fundamental de estos protocolos las excursiones es decir que toda la experiencia que el turista pueda manejar esté dentro de un protocolo unificado y establecido que le dé la garantía de que puede venir a la República Dominicana con toda la tranquilidad que bueno una pregunta sobre tecnología vamos a preguntarle a María ¿cómo vería el sector una solución tecnológica tipo un pasaporte sanitario y es un poco extensible para todos también para compañías aéreas turismo ¿creéis que podría ser bienvenido por el sector o es una pregunta muy abierta además y muy complicada es que yo yo creo que lo del pasaporte sanitario tú imagínate Alejandro te lo sacas aquí porque tú no eres positivo ni asintomático ni nada y te vas a República Dominicana tú entras ahí con ese pasaporte pero la prueba te la tendrán que hacer en República Dominicana porque tú luego vas a estar y a la vuelta te lo hacen otra vez aquí para sellar ese pasaporte yo creo que lo importante son los test en destino y en origen no tanto un pasaporte no un pasaporte genérico ¿no? tendría que ser específico el pasaporte de toda la vida claro el pasaporte de toda la vida y aquí te hacen un test a la salida y te hacen otro test a la llegada al país donde vas y a la vuelta igual a tu origen otro test es lo que yo pienso bien no sé a mí sí que me gustaría hacer una puntualización concretamente en cuanto al pasaporte es decir más allá de que se implemente o no es decir que no cada país tenga su modelo o su criterio para emitir un pasaporte sanitario que si yo me voy a República Dominicana si me voy a Estados Unidos o me voy a Bélgica es decir que ese pasaporte sea reconocido de la misma manera porque se ha emitido y se ha gestionado de la misma manera en todos los países porque si al final se hace uno para aquí para España y me voy a Italia va a tener la misma validez es decir creo que es importante que sea cual sea las medidas que se adopten que exista unidad de criterio Vale otra pregunta que nos hacen es una persona que quiera acceder a España ahora mismo no sé cuál de ellos podríais contestarme ¿dónde tiene que solicitar el billete? y si tiene que cumplir algún tipo de requisito especial pues estamos todavía esperando a que las administraciones nos guíen en ese aspecto Vale por al decir dónde tiene que solicitar el billete me doy por aludido a ver es que además concretamente yo hoy he mandado un correo para a nuestra central para que incluyan dentro de los sistemas de reserva la información de la cuarentena de 14 días porque en el boletín oficial del estado se ha publicado además que las agencias las mayoristas las aerolíneas somos los responsables de comunicar esta cuarentena durante el proceso de reserva a los viajeros es decir el proceso es muy sencillo un pasajero va a comprar su billete a través del canal que quiera le van a informar de que existe ese requisito y cuando llegue a España y vaya a pasar el control de aduanas ya sea nacional o de otra nacionalidad le van a decir usted tiene que pasar una cuarentena es decir hay que diferenciar entre lo que son medidas digamos de un proveedor ya sea aerolínea hotel resort y lo que son medidas adoptadas por un gobierno ¿vale? creo que ahí sí que tenemos que diferenciar un poco porque al final en este caso nosotros como aerolínea lo único que hacemos es trasladar la información que es lo que hemos hecho es decir colgar en nuestros sistemas de reserva en España ahora requiere una cuarentena de 14 días Muy bien gracias voy a hacerle otra pregunta a Andrés nos preguntan ¿cuál crees que es el impacto del consumo turístico local dentro de República Dominicana y cómo puede mitigar el impacto de no llegar en el turismo extranjero? ¿teís hecho el cálculo? Sí mira el turismo local para nosotros es un turismo muy potente muy muy leal es un turismo que dependemos de él para reactivar la industria turística de los hoteles aquí en República Dominicana y tenemos que cuidarlo estamos preparándonos para hacer una serie de pruebas de temperatura para hacer los test rápidos en los hoteles para poder agregar a los turistas dominicanos pero una de las cosas que quería resaltar porque no se ha hablado del tema de servicio médico en los destinos para el turismo es muy importante tener la tranquilidad de que cuando va de viaje hay un servicio médico adecuado y eso el país que se adelanta en ese sentido es el país que va a generar mayor demanda porque hay que dar tranquilidad al viajero cuando cuando se embarca con su familia y si me toca el COVID y yo estando de viaje ¿qué me va a pasar? ¿con qué cuento? ¿con qué instalaciones médicas cuento? todo eso son preguntas que creo que son importantes tenerlas respondidas por parte del sector público y del sector privado médico claro está que tiene que también transformarse esa era la siguiente pregunta gracias por contestarla ¿creéis entonces que puede haber una oferta mayor para el mercado local que para el mercado internacional por lo menos en un principio? un principio puede haber una reactivación de ofertas con amenidades complementarias para aumentar la demanda del mercado local y si yo considero que si es viable correcto Chris Meidy estamos en tiempo puedes hacer más yo tengo alguna pero si quieres puedes hacer alguna haz alguna porque es verdad que nuestros panelistas están contestando muy bien y de forma muy amplia y la verdad es que se están contestando muchas preguntas por sí mismas si tienes alguna está entrando alguna a ver si veo que hay algunas y bueno esto va para Joel y para Andrés a ver si saben algo de este comentario que nos hace Joel dice Joel Anico dice en una reunión de empresarios hoteleros con el presidente Anilo Medina le presentaron un plan de trabajo para la apertura del sector hoteler en julio haciendo la salvedad de que necesitan 45 días a partir de la aprobación de dicho plan para prepararse para la apertura del sector y que si esa aprobación no se consigue para julio las grandes cadenas deberán quedar cerradas hasta diciembre si no abren en julio y agosto para aprovechar temporada alta que es con la que cubren la temporada baja Joel te la dejo la realidad es que a veces hay que explicar mucho que la industria turística no no prende para usar una expresión no prende con un botón claramente requiere de un proceso de planificación para que y de y de contacto con los socios estratégicos para poder aperturar el sector comenzando con el hecho de que un destino turístico no está solo no los turistas que desde los que vienen a nuestros países tienen la una decisión de ir a un destino pero no exclusivamente al destino al que terminan yendo es decir es un mercado competitivo por lo tanto en un mercado donde hay una limitación de posibles personas dispuestas a viajar el que primero informe adecuadamente y claramente cuando va a aperturar su destino pues va a ser donde probablemente los socios estratégicos hagan las inversiones de lugar para concentrar sus esfuerzos por lo tanto el que el que no lo avise con tiempo es decir el que no presente una fecha de apertura con tiempo pues es muy posible para usar otra expresión que llegue tarde a la fiesta es decir que cuando manifieste su intención de abrir los mercados pues ya los socios estratégicos hayan elegido concentrarse en otro destino por lo tanto es muy importante informar con anticipación en qué momento se va a aperturar el mercado al turismo de acuerdo hay otra pregunta que llega desde Portugal Alejandro si me permiten la leo rápidamente sí por favor te iba a pedir ayuda precisamente ahora sí porque está bien no tengo otra que puede ser interesante en cuanto a los visores en portuñol es de nuestra querida Cristina Valencia por favor casa de América Latina en Portugal en Lisboa dice el turismo de Portugal desarrolló un sello safe and clean para crear esa confianza en toda la cadena productiva un conjunto de protocolos que involucra a todos no es fácil en España o en RD están pensando en ese tipo de soluciones vamos a empezar por España Daniel o María sí de hecho el ICTE creo que ya también ha emitido ha comunicado un sello similar al de Portugal en ese sentido de COVID free para bueno un sello homologado por por el instituto y que va dirigido a pues a a ganar esa confianza y a demostrar pues que se están tomando medidas bajo una serie de de directrices o sea que sí sí además salió muy muy un poquito después pero muy en el mismo periodo más o menos sí iba a decir lo mismo que Daniel lo único que yo como siempre hago del diablo voy a poner un pero es que el COVID free es verdad dependerá del nivel de contagio de cada país y al final cuando cuando hablamos de de esos COVID free para un país estamos hablando a nivel general del país pero cada país está compuesto de muchas autonomías en nuestro caso o muchos estados en otros entonces ¿cómo haces el COVID free? es lo mismo que el pasaporte el pasaporte sanitario o sea no todo el país en general tiene el mismo nivel de contagio o el mismo nivel de mortandad con este con este virus a mí es una idea que me parece estupenda pero creo que vamos demasiado deprisa por intentar abrir todas las cosas si me permite Cris yo estoy de acuerdo yo creo que hablar de COVID free estamos muy anticipándonos demasiado esto es algo que crea mucha incertidumbre muy desconocido va a haber posiblemente mutaciones posiblemente si te da la vacuna ahora te la va a tener que dar todos los años no se sabe todavía si esa mutación significa que te va a vacunar una sola vez en la vida es como decir influenza free gripa free no existe y es muy difícil garantizar un COVID free yo creo que hay que esperar y a quedar el tiempo el tiempo yo creo que obviamente el término es importante de cómo se manifieste pero yo entiendo que la intención de Portugal fue la de fue la de presentar que estaba tomando muy en serio sus protocolos para reducir el impacto de esta enfermedad y los países como el nuestro pues definitivamente si tienen que seguir ese camino obviamente no no como dije al principio no estamos hablando de de que no tenemos COVID 19 no estamos hablando de que tenemos todos los protocolos en su lugar para proteger y limitar estas situaciones lógicamente al final de cuentas hay muchas enfermedades en todos los países usted puede llegar a un país y contagiarse de algo pero usted tiene que tener la certeza de que el país sanitariamente ha tomado todas las medidas y todos los protocolos del lugar para protegerlo entiendo que esa es la estrategia de Portugal colocarse en la mentalidad del consumidor con esa estrategia y siendo esa la estrategia que por supuesto hay que respaldarla con realidades eso si es correcto pues República Dominicana definitivamente estaría tomando ese camino claramente no es COVID free sino estamos hablando de de dar la mayor seguridad posible a los visitantes así es Alejandro repaso la palabra nos pregunta Nikita Palmer que si esperáis algún tipo de cambio en los requisitos él ya lo centra mucho en su producto que es para estudiantes en los requisitos de la vista especialmente referidos a los certificados sanitarios en cuanto a la estancia de estas personas en el país ¿esperéis algún tipo de cambio María? yo sí yo sí tanto para estudiantes que vengan aquí y para viajeros para todos sí yo creo que va a haber va a haber otros requisitos y va a haber cambios lo que pasa ¿cuáles? pues ahora mismo yo creo que nadie sabe cuáles van a ser quizá pues al modo del parque de guerra ¿habir usted zona segura o no? pero yo estoy segura que van a cambiar es que además deberían de cambiar André me imagino que será firiendo y comiendo será hacerte la prueba certificarte y salir de una vez porque si tarda dos días tres días ya no es certero el certificado tiene que haber un tiempo un lapse un tiempo en lo que te lo toma y te vas a estudiar a otro país un poco un poco de esa línea nos hace una pregunta ya en Luca Daniel y nos hace referencia que hay otras compañías aéreas él hace referencia a Emirates la posibilidad de que las compañías aéreas hagan un test rápido de COVID antes de la subida al avión sí sí bueno primero he mandado el enlace de calidad turística pasaporte también sí en definitiva sí el enlace de calidad turística sobre el sello de aquí de España creo que te lo he mandado a ti en privado por error pero bueno si lo quieres trasladar a mí ya sí creo lo digo porque es el enlace donde no lo has puesto en el chat está puesto en el chat porque hay más información sobre el sello a ver sí es otra de las medidas posibles que se pueden tomar es decir hacer una prueba rápida un test rápido o tomar temperatura en el momento del embarque pero me parece correcto quiero decir no critico que se tomen este tipo de medidas pero al mismo tiempo me genera incertidumbres y lo voy a enlazar con creo que fue ayer o hoy había un artículo que decían si un cliente en un hotel da positivo si se va a poner en cuarentena el hotel al completo si trasladamos eso a esta medida en las aerolíneas es decir hoy por hoy existen formas muy sencillas de hacer un preembarque es decir una zona acotada donde todos los pasajeros que van a efectuar el mismo vuelo pueden esperar para subir al avión hacemos la prueba rápida y uno de los 100 200 300 que puede llegar a tener un avión da positivo ¿qué hacemos? ¿se cancela el vuelo? ¿dejamos volar? porque al final han estado todos ahí en esa misma zona es decir no digo que sea una medida que nos sirva pero falta pulir falta más concreción y falta verdaderamente pensar más para evitar flecos sueltos es decir creo que estamos todos intentando aportar ideas a modo brainstorming de medidas rápidas y necesarias pero tenemos que en un momento echar un poquito el freno y ver vale si tomo esta medida es decir cuáles son las consecuencias un análisis mucho más en profundidad y cómo vamos a actuar que es lo que no hemos podido hacer hasta este momento es decir hasta este momento hemos sido reactivos oye pasa esto cancelo vuelos pasa esto normativa no pueden volar permito reembolsar sin gastos pero ahora tenemos que tomar las decisiones cara a futuro y por lo tanto pues tenemos que barajar todos los posibles escenarios a los que nos podamos enfrentar por supuesto creo que al final la incertidumbre es la que marca toda esta situación porque realmente este comentario que acaba de hacer Daniel también te expondría ante otras posibilidades como la pregunta anterior de cómo subirían los seguros de viaje quién es el responsable si ocurre algo en una infección en un hotel como casa a campo cuando se han hecho las pertinentes medidas de entrada y se contrae algo creo que es aventurar demasiado llevar razón en cuanto a frenar y parar a veces el brainstorming pero es que complicado por ejemplo la medida de los 14 días de cuarentena que ha anunciado el gobierno de España en paralelo creo que era Francia, Alemania, Italia y España están hablando para eximir a los nacionales es decir si un francés quiere venir a España no tiene que pasar esa cuarentena es decir el virus va a hacer distinción de si eres francés alemán o italiano no tiene sentido es decir si la cuarentena es lo que nos va a evitar el contagio pues obligatoria para todo el mundo pero creo que tenemos que hacer ese ejercicio de ser más racionales un poquito en qué medidas aplicar y cómo a ver si Ismedi bueno estamos en el corto de tiempo bueno ya pasamos el tiempo que habíamos destinado para este Zoom hay muchas preguntas me da una pena de verdad no poder responderle a todas bueno en Portugal dice Cristina para cerrar el tema de Portugal que solo un 20% de las empresas están certificadas y es un país pequeño que concuerda con Joel Santos tienen todo que ver con la salud seguridad limpieza y certificación internacional además hay muchas personas que están también agradeciendo a todos los ponentes por su conocimiento muy interesante en la ponencia o en trabajo hay más cosas hay más me encantaría decirle a todas pero creo que hay que ser justo con el tiempo y debemos respetar también el tiempo de todos aquellos que se han que han destinado para nosotros y también de ustedes los ponentes que tenemos un día largo bueno en República Dominicana está empezando son las 12 las 12 más o menos ¿verdad? 12 y cuarto 12 y 15 aquí ya estamos a 6 y cuarto de la tarde entonces bueno yo creo que es tiempo de cerrar creo que debemos realizar otro foro con este tema porque como saben esto va cambiando esto va cambiando día a día semana a semana hoy hablamos de estos temas de estas posibles soluciones pero seguro que en dos semanas estaremos hablando de otro panorama de otras leyes de otras medidas lo que sí es que creo que todos estamos de acuerdo en que la unión la cooperación cuidar los stakeholders y trabajar en la seguridad de cada destino va a ser fundamental para la reactivación del turismo en los diferentes destinos o países del mundo realmente ahí estoy viendo el chat que están pidiendo foro parte 2 lo que podéis hacer también es enviar las preguntas a Cris se las envía a los ponentes y las que no sean muy extensas las puede contestar por correo electrónico exactamente estas preguntas que están aquí muchas de ellas de muchos conocidos de agencias de viaje veo aquí tour operadores también profesionales del turismo que también están conectados empresarios hoteleros lo prometo lo prometo voy a pasarle cada una de las preguntas de las inquietudes de los comentarios también de las felicitaciones por supuesto que también son bien merecidas voy a pasársela a cada uno de los ponentes y a motivarlos para que hagamos la parte 2 de este panel que como bien dice Ana Jiménez ha sido interesante y muy productivo yo creo que simplemente dar las gracias a todos ustedes Daniel, María, Joel, Andrés gracias por unirnos en esta plataforma y en esta sala virtual uniendo España República Dominicana Caribe Latinoamérica gracias a todos por disponer de este tiempo y como dije en un principio de poner en común tanto conocimiento y tantas buenas experiencias que tienen cada uno de ustedes en sus diferentes sectores de mi parte agradecerle a todos ustedes a toda la producción de Pro Business Place a Madrid Network David gracias también por la oportunidad y a todos los participantes que están conectados gracias por seguirnos por sus comentarios y les invitamos a seguir nuestras redes sociales para que estén atentos de todo lo que viene tanto en Pro Business Place Madrid Network como en revistas Soy Caribe Premium no sé ¿algo más que añadir David o Alejandro? no, no está perfecto me has dejado sin palabras porque eres la moderadora perfecta Cris de Agustín muchas gracias por haber estado aquí a todos muchas gracias Cris por haberte prestado a moderar este evento no es fácil hay que tener muchas tablas como las que tú tienes para estar con estos cuatro ponentes y sacar partido del evento así que muchísimas gracias a todos por estar aquí por supuesto a nuestros cuatro panelistas por su experiencia muchas gracias placer y muchas gracias muchas gracias a todos muy interesante muchas gracias por la oportunidad gracias a todos nos vemos mañana se subirá al canal de YouTube se subirá la ponencia para que la podáis compartir así es hasta una próxima entrega señores gracias hasta pronto gracias hasta luego chao 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 Gracias.